Múnich, Alemania, el Real Madrid conquistó por tercera ocasión consecutiva el Allianz Arena, para dar un paso firme hacia la final de Kiev y la búsqueda de la tercera corona consecutiva, tras superar momentos de sufrimiento ante el empuje del Bayern pero a Tabar resurgiendo con la pegada de Marcelo y Marco Asensio. Las bestias negras son cosas del pasado para un Real Madrid que domina el fútbol europeo y ya es leyenda tras ser el primero en conquistar dos ligas de campeones consecutivas y tres de las cuatro últimas ediciones. El presente lo marca un gen ganador, una pausa en los malos momentos y el convencimiento de estar capacitados para dar la vuelta a cualquier situación que se le presente. Volvió a ocurrir en el minuto 93 ante el Juventus en cuartos y cuando peor pintaban las cosas en un Allianz Arena encendido. Acciones del encuentro entre Bayern Múnich, contra Real Madrid, a, Spell Bayern, dominador total del fútbol alemán donde no encuentra rival, salió con ganas de revancha ante su último verdugo. El duelo de colosos y favoritos al título arrancaba con un ritmo endiablado que impedía ejecutar la idea inicial de Zinedine Zidane. La ausencia de Alaba era un factor a explotar que le hizo decidirse el intocable Benzema al banquillo. El Real Madrid jugaría con un solo punta y Lucas Vázquez buscando las cosquillas a un lateral cambiado de banda como Rafinha en la solución de urgencia de Genkes. Kinnig celebrando su anotación ante el Real Madrid. Los planes de Zidane no salieron. Apostar por futbolistas como Modric, Kroos e Isco para tener el balón pero acabar corriendo detrás de él no era lo esperado. El encuentro nació torcido. Pasaban segundos y un mal despeje de Carvajal, nervioso todo el primer acto y pasado de revoluciones en varias entradas, dejaba solo al peor enemigo, Lewandowski, que escorado buscaba un pase que no remataba bien Müller. Segundos después respondía el Real Madrid aprovechando un error de colocación del Bayern, Marcelo veía en profundidad a Kroos que no encontraba rematador. Las cartas estaban sobre la mesa en un intercambio de golpes que se frenó con la lesión de Robben. Era el minuto 5 cuando el jugador de Cristal se sentó sobre el césped. El plan de Genkes de atacar con extremos se modificaba con la entrada de Thiago, sin embargo su presencia le daba el balón. Junto a James con ganas enormes de demostrar a Zidane que se equivocó, pusieron el criterio al juego y encontraron espacios a la espalda de Casemiro. Aunque a la larga era un golpe a un equipo que no contaba con alaba en banda izquierda, ni los pulmones del guerrero Arturo Vidal en el medio. Robert Lewandowski no pudo anotar ante el Real Madrid, a Zalbayer le sobra corazón y de la nada saca goles. Mientras Cristiano Ronaldo se instalaba en la soledad en un 1-4-5-1 que le restaba protagonismo, Lewandowski era un incordio continuo a los centrales, James le metía peligro con rosca a cada acción a balón parado y Rafinha chutaba a puerta por primera vez a los 19 minutos. El Real Madrid solo jugaba en largo y directo, alejado de su identidad. Robben salió lesionado del partido, ah fue cuando llegó el golpe en los instantes en los que los de Zidane comenzaban a tener la posesión y Carvajal probaba a Ulreich. La primera subida de Marcelo dejó metros a su espalda que devoró Kimmich. Encontró el error de Keylor Navas, el segundo grave consecutivo tras el tercer tanto de la Juve en el Bernabéu, y adelantó al Bayern. El portero Tico se anticipó esperando un centro y cuando vio que era un disparo centrado reaccionó tarde. Llegaron momentos de duda en los que supo sufrir el Real Madrid y perdonó el Bayern, especialmente River y cuando completamente solo controló mal y no definió ante la salida de Keylor. Llegaba la segunda lesión, de Boateng, como un directo al mentón del Bayern, de Keylor que se quedaba sin dos cambios ante el desgaste que le esperaba a su equipo. Hummels perdonaba a otra clara tras corner. Fue cuando llegó el tanto del respiro. Confiado siempre en sus posibilidades, de un centro que cayó del cielo de Lucas Vázquez, apareció la zurda de Marcelo, que a un minuto del final del primer acto ponía el empate enganchando un disparo cruzado inalcanzable para el portero germano. Jugadores del Bayern Múnich, celebrando la anotación, Azpela Lianz era terreno conquistado recientemente y los jugadores madridistas sabían cómo volver a hacerlo. El tanto les permitía defender bien y golpear al contragolpe. Para eso recuperaba el equilibrio Zidane con un cambio en el descanso. Isco, con molestias en un hombro, dejaba paso a Marco Asensio y a un 1-4-4-2 en el que el Real Madrid recuperó credenciales. Al final del partido algunos aficionados saltaron al terreno de juego, AF fue una segunda parte la que River y hizo todo lo posible por ser el héroe del partido pero Asensio le arrebató el protagonismo. El extremo francés hizo diabluras desde el costado izquierdo, sometiendo a tal desgaste a Carvajal que acabó lesionado, dos recortes y asistencia a Müller para que Ramos fuese salvador. Cuando se esperaba el aluvión del Bayern llegó un regalo que decide un gran partido. El error de Rafinha marcó el duelo en una salida de balón, con su equipo volcado y dando el pase a Asensio. Corrió con velocidad junto a su socio Lucas Vázquez y la asistencia la mandó a la red con tranquilidad y un disparo cruzado. El Real Madrid y había golpeado de nuevo. Le restaba poco más de media hora de dejarse el alma defendiendo ante un Bayern con más corazón que cabeza, que nunca se dio por vencido. Keylor se quitaba la espina con una gran parada de reflejos a Ribery, y le sacaba otra con rodilla en tierra. Recuperaba la confianza perdida y volvía a dar seguridad a su equipo. El Real Madrid pudo asestar un golpe definitivo a la eliminatoria pero Cristiano clamó al cielo por el gol anulado que le impedía prolongar su racha de récord. Por primera vez en la presente edición de la Liga de Campeones se quedó sin marcar. Su disparo cruzado a la red lo anuló el colegiado por un control que interpretó fue con el brazo. Jugadores del Bayern Múnich lamentándose la derrota ante el Real Madrid. Los intentos continuos del Bayern fueron en vano y la entrada de Benzema añadió presencia ofensiva del Real Madrid y peligro, aunque el francés sigue gafado de cara al gol. Se marchó con una buena acción en velocidad pero su disparo lo sacó abajo Ulrich mientras en la otro área el partido moría con la última ocasión más rara por Lewandowski, que no encontró puerta tras picar el balón ante Keylor. El rey de Europa había vencido por sexta ocasión consecutiva a su antigua bestia negra. Esta nota incluye información de EFE en esta nota. FC Real Madrid UEFA Champions League Football Bayern Múnich, Marcelo.